Buenas noches, gracias a todos los que están presentes. Estoy lo que siento es que cualquiera me puede pegar tres tiros. Que me lo pegue, loco. Que me pegue los tres tiros, si quieren. ¡Giorgio, Glorio, 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 Glorio! Gracias, este programa de San Trafonte es la presentación. Muchos no conocen los temas. Es un grupo chico, por eso toca el lugar de chicos. Es un grupo chico, por eso toca el lugar de chicos. Es un grupo chico, por eso toca el lugar de chicos. Es un grupo chico, por eso toca el lugar de chicos. Es un grupo chico, por eso toca el lugar de chicos. Es un grupo chico, por eso toca el lugar de chicos. Es un grupo chico, por eso toca el lugar de chicos. Es un grupo chico, por eso toca el lugar de chicos. Es un grupo chico, por eso toca el lugar de chicos. Es un grupo chico, por eso toca el lugar de chicos. Es un grupo chico, por eso toca el lugar de chicos. Es un grupo chico, por eso toca el lugar de chicos. Es un grupo chico, por eso toca el lugar de chicos. Es un grupo chico, por eso toca el lugar de chicos. Es un grupo chico, por eso toca el lugar de chicos. Es un grupo chico, por eso toca el lugar de chicos. Es un grupo chico, por eso toca el lugar de chicos. Es un grupo chico, por eso toca el lugar de chicos. Es un grupo chico, por eso toca el lugar de chicos. O ronudo, es un grupo chico, por eso toca el lugar de chicos. Es un grupo chico, por eso toca el día de Brettados. Es un grupo chico, por eso toca el día de Scotty. Pero es una punching Rolls, es un grupo chico, por eso toca el día de los statisticios. No suban hermanos, porque cuando ustedes tocan me agarre corriente, porque estamos pensando de abajo. Así que loco, hacerme la gamba, agarren la gamba, que no suban loco. Escuchen que allá hay gente también, loco. Esto lo tengo, pertenece al disco que va a salir al más fuerte. Seguimos en un sello nacional, y los que se van en multinacional que puede chupar bien la pija. ¡Gracias! 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 Un poco más... ¡Hola, hola! Un momentito más... Bueno, esperen que estén escuchando bien. ¡Ahora sí! Ahora escucho bien El tema es el apacijo de un gran sueño Tómenle en cuenta que yo no sabía decir ninguna girada por ahí, loco Porque lo que dije, lo dije en el diario más popular que llega a todo el país Y con eso me conformo, no tengo que andar mandando preso a nadie El tema es la de eso y se llama el apacijo de un gran sueño анные ¿Qué opinión por qué? Cranto y papá haciendo un zorro de mulher Por ir explicado, que existió un motivo así No vieron con disparos, no se hacía el último Un barrio santo, que gritaron a faltarte Y al saberlo viste a un lado Tanto y razón, para que sin ti la muerte Por ir por otra vez, no iba a ver si como van Muchos amigos se anunciaron a la vez a ver En su último tiempo, se pierda la pared de la tierra Y al saber que el comienzo se hacía como a no En su dedicación, se lo que el mundo ha sido En su momento, en su caso En su momento, en su caso, en su caso Y al saber que el comienzo se hacía como a no Los grupos sí, no me encontré, no me encontré Y al saber que el comienzo se hacía como a no Y al saber que el comienzo se hacía como a no Y al saber que el comienzo se hacía como a no Lo que hubo sido y lo que no pudo ser, que un descanso, un descanso, un descanso, un descanso, un descanso. Llevar a quien lo siente, cantando de frente, sin verdades. Y al pueblo amatrizado, muchos los lloré, muy destinado, lo que hicieron al bastante y a saber lo que he encontrado. Llevar a quien lo siente, cantando de frente, sin verdades. Y al pueblo amatrizado, los lloré, muy destinados, un descanso, un descanso. Llevar a quien lo hacendió, pero que un descanso, un descanso, un descanso, un descanso, un descanso. ¡Gracias! 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 Bueno, esto es otro de los que va a conformar ese repertorio de Almafuerte que estamos presentando esta noche. El tema del propio Almafuerte y se llama... Como los bueyes. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Ser bueno es insistir lo que nos ha pasado no nos días de ver como un pajaleco hacia punto con el que viene a mí que estoy ocupado a su rechazo así se realizando al ser rey en su y pensar en un mundo que se alcanza un gran oro para el mundo a sus cantos como los bueyes y... que no nos quise al mar... ¡Gracias! 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 No es el sueño de la tierra, que no lo quiera, que no lo quiera, que no lo quiera. Se fue el cuantito, que no lo quiera, que no lo quiera. ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, el tema que ahora vamos a hacer también pertenece al Próximo Alma Fuerte y era de B8, lo hice cuando tenía 14 años, se llama Voy a Enloquecer y al menos a partir de le cambió la letra y le puso con la presencia de Dios aquí y yo la verdad que en los dioses de otro país no creo, creo en los dioses de nuestro país que son el sol y la tierra, aunque sea descendiente de Italia. ¿De qué me voy a enloquecer? ¡Gracias! 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 Hoy hay longicidia